Pues nada, lo primero de todo, preguntarte, ¿no? Ya van unos días que está en marcha el documental, el lanzamiento, ¿qué acogida sientes que ha tenido en estos primeros días? Sí, la verdad es que, pues al parecer le ha gustado mucho a la gente, no pensé que gustara tanto, la verdad, y bueno, estoy contento porque he recibido muy buenos mensajes de gente conocida, amigos y gente también que no conozco, y la verdad es que, bueno, contento de poder mostrarme un poco más como el ser humano, que me conozcan un poco más y que también hay una gran parte de mi carrera, de mi historia y algunas cosas que no se sabían, pero bueno, la verdad es que muy contento. Es lo que te iba a comentar, ¿no? Que es como una paradoja, ¿verdad? El deportista de élite, el jugador, el entrenador, son personas muy conocidas, muy famosas, pero a la vez grandes desconocidas, ¿no? ¿Tú crees que este documental sirve, no? Para acercar más, ¿no? Al Rafa Márquez real. Sí, totalmente, totalmente, porque bueno, siempre yo creo que me han visto, no sé, igual tú me lo podías también decir, como este personaje reacio, esta cara seria, y pues bueno, el que me conozcan como ser humano, como el hijo, el papá, el esposo, pues yo creo que también les da ya otra idea, otro aspecto, y pues bueno, también poder contar ciertas facetas que fueron difíciles en mi carrera, y que bueno, ahora las voy a conocer, y que bueno, que sepan que uno también es vulnerable a ciertas cosas. Imagino que también, claro, al verlo tú mismo, al participar tú mismo, pues muchos recuerdos que se agolpan, ¿no? ¿Cuál es el que te ha impactado más positivamente, al que has recordado con más cariño? Bueno, pues yo creo que el haber llegado a Barcelona, ¿no? El estar tanto tiempo en Barcelona, el poder conseguir logros muy importantes en el Barcelona, estar creo que también en la mejor época últimamente del barcelonismo, pues también eso me da, me hace darme cuenta que, bueno, ha valido mucho la pena todo el esfuerzo, el sacrificio que hice para poder llegar hasta esas instancias, porque realmente, si me lo hubieran dicho desde pequeño, el que, bueno, vas a llegar y vas a ganar dos Champions con el Barcelona, o vas a jugar en el Barcelona durante mucho tiempo, y te vas a convertir en área importante, pues obviamente no me lo hubiera creído, ¿no? Así que, al verlo, al ver todo esto, pues sí, me doy cuenta de que fue un trayecto, un proceso largo, pero que ha valido mucho la pena. Yo te agradezco que no fuera el Real Madrid al final, ¿eh? Sí, no, bueno, es lo que menciono, ¿no? Que quizás cuando Hugo Sánchez jugaba para el Madrid, pues todos los mexicanos éramos del Madrid, ¿no? A la hora de que se me presenta la oportunidad de venir al Barcelona, pues mucha gente cambiamos radicalmente al ser del Barça, y pues fue un verdadero acierto, ¿no? Y hoy en día, pues soy un culé más, tengo un gran cariño por el club, por la institución, por la ciudad, por los catalanes, y pues muy contento de haber hecho historia aquí. ¿Y el momento más duro que recuerdas también en el documental? Bueno, en lo profesional, quizás el haberme lesionado en esos últimos meses del 2008, 2009, de que me perdí partidos muy importantes, obviamente la pérdida de mi padre en un momento también importante de mi carrera, personalmente, pues el que me hayan señalado con un grupo de narcotraficantes, fue un golpe demasiado duro, pero bueno, intento explicarlo de la mejor manera y que la gente conozca pues todo lo que sucedió. En el documental aparecen compañeros, ¿no? Ronaldinho, Eto'o, y aparece también Xavi, ¿no? Y Xavi llama la atención, ¿no? Que es el que dice la frase de que hay un market muy distinto fuera del campo que dentro, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con la frase de Xavi? Sí, totalmente, porque sí, la verdad es que yo me transformo, cuando piso la cancha, pues sí, soy otro, ¿no? Dejo de ser ese personaje tímido fuera del campo, ese personaje que intenta siempre cubrirse introvertido, pero ya una vez estando pisando la cancha, pues sí que me convierto en este, o me convertí en este jugador que impone, que tiene carácter, personalidad y que empieza un poco a dirigir, a alentar. Entonces, sí, la verdad es que sí soy un, digamos, doble personaje, ¿no? Cuando jugaba que cuando estoy fuera de la cancha. ¿Ya has podido hablar con Xavi desde la decisión del club de que no continuara? Sí, bueno, hablamos obviamente para desearle buena suerte, que creo que tiene mucho que dar todavía, que obviamente las maneras quizás no fueron las adecuadas, pero al final de cuentas creo que hay que reconocerle el trabajo que hizo, que ha ganado una liga en momentos muy difíciles y una Supercopa que, bueno, que al final en este puesto de entrenador, si los resultados no acompañan, pues difícilmente a veces tienes continuidad, ¿no? ¿Te sorprendió de alguna manera? ¿Has estado dos años trabajando coda a coda con él, no? Bueno, sí, sí que se aprende, ¿no? Estando también en el Barça Athletic y yo sigo, pues, disfrutando. Creo que han sido dos años magníficos. Todavía está por concluir, pero estamos ante una gran oportunidad. Así que sí, desde luego que he aprendido mucho de él, estando ahí a un lado y, bueno, siguiendo un proceso en mi progresión. ¿Sabes cómo es el mundo de fútbol? Hay nuevo entrenador, Hansi Flick. ¿Has podido hablar con él estos primeros días que lleva en Barcelona? No, no hemos podido hablar, pero bueno, seguramente en estos días a lo mejor pueda haber alguna oportunidad. ¿Crees, esperas que sea un técnico continuista con la política de cantera? Porque ahora mismo es el valor más preciado de este club. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es quien venga, conoce un poco la filosofía del club y obviamente se tiene que tomar en cuenta el cómo se trabaja y con quién se trabaja. Y obviamente la masilla es parte fundamental del club. Así que yo creo que tiene la capacidad para seguir trabajándolos, para poder dar la oportunidad a los jóvenes que lo están haciendo bastante bien. Te pregunté en la última rueda de prensa por Joan Laporta, que estuvo en el Johan. Obviamente tú eras uno de los candidatos. No sé si te ha dado algún tipo de explicación o dado sus razones. Sí, como he dicho, hay una muy buena comunicación con ellos. Hay una muy buena relación también y es muy entendible las decisiones que han tomado por unas cosas o por otras. Así que yo obviamente tengo que acatarlas y respetarlas. Y bueno, yo la verdad es que me siento también muy afortunado en que en su momento me hayan tomado en cuenta y que también estoy muy consciente de que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir teniendo experiencia para algún día ojalá poder otra vez estar en una oportunidad como esa. ¿Tú crees, por qué crees que no se haya decantado Porti finalmente? Porque además Porti es un presidente muy valiente, ¿no? Lo demostró con Guardiola, que también subía del Barça Athletic. ¿Quizás el hecho de querer romper un poco con un tipo de entrenador como Xavi, tan barcelonista, a veces cuando hay un cambio se quiere pasar al lado radical? No sé si es eso. La verdad no lo sé. Como te digo, yo creo que lo que me toca a mí es respetarlo. Es algo que está allá afuera de mis manos, algo que yo no puedo controlar y que ellos tienen toda la mano para tomar decisiones. ¿Cómo están los ánimos de cara a la final, no? Porque ya podemos hablar de final contra el Córdoba, ¿no? A priori es un equipo muy potente, pero el Barça Athletic tiene sus argumentos. Sí, yo creo que por algo también estamos en la final. Hemos llegado hasta estas instancias y sí, la verdad es que futbolísticamente llega el equipo en un buen momento, anímicamente el equipo está a todo lo que da, porque también si al inicio de la temporada nos hubieran dicho, oye, van a llegar hasta el final, pues la verdad es que quizás no lo hubiéramos creído, ¿no? Porque somos el equipo más joven de la categoría y que, bueno, con lo difícil también que es un poco manejar un filial con altas y bajas, pues no es nada fácil y creo que todos, tanto el staff como los jugadores, han hecho un gran esfuerzo, un buen trabajo para poder ahora disfrutar de esta final e intentar, obviamente, ganar. ¿Dónde visualizas la clave de esta eliminatoria? ¿Dónde crees que estará un poco la clave para ascender? Bueno, intentar equivocarlo lo menos posible, porque son equipos que arriba, pues tienen un potencial importante, mucho talento, mucha experiencia y que, bueno, vamos a intentar ser lo más certeros en tomas de decisiones y equivocarlo lo menos posible para no darle oportunidades y nosotros probablemente aprovechar las que ellos nos puedan dar. Se va el equipo con muchas ganas, ¿no? Se ve una piña en el vestuario, eso también es un mérito del entrenador, ¿verdad? Sí, bueno, de todos, ¿no? Obviamente sí que yo soy el líder del grupo, pero también he dado la responsabilidad a cada uno en cada una de sus áreas y es lo que quizás también nos ha ayudado mucho a que cada uno haga su trabajo, que tengan esta autorresponsabilidad y autoexigencia para poder, pues esto, tener buenos resultados que nos han llevado hasta aquí. Te lo pregunto directamente, que soy bastante claro en las preguntas. Si el Barça ve asciende, Rafa se queda. Bueno, yo creo que sí. Al final yo creo que sería un buen progreso, buena continuidad de seguir en el equipo si es que se da el ascenso. Creo que, como te digo, estoy muy contento en la institución. Me han dejado trabajar sin ningún tipo de problema, así que, bueno, yo creo que ellos también estarán contentos. Así que, bueno, yo no creo que haya algún problema si sucede esto. Y tocamos madera, pero si no sucede, entonces, ¿qué pasaría contigo? Bueno, es ver, ¿no? Porque, como te digo, yo creo que también yo estoy en un proceso que me gustaría, obviamente, seguir ascendiendo, seguir subiendo escalones, pero, bueno, tampoco no quiero cerrar la puerta a tener también continuidad aquí y seguir ese proceso. Aunque sí, obviamente, mi idea es seguir siendo ambicioso y quizás sí buscar un poco más arriba. A ti ya también ha manifestado directamente el club que cuenta contigo. Por su temporada, ¿han iniciado ya algún tipo de conversación? No, todavía no tenemos conversación. Creo que hemos querido dejar un poco que pasaran estas semanas para después, obviamente, enfocarnos a lo que es la final y seguramente habrá algún momento más adelante para poder hablar entre nosotros. ¿Qué te parece que futbolistas como Mar Casado y como Mar Bernal se vayan a quedar, como así parece que va a ser? Bueno, son jugadores que han tenido una progresión importante, que han evolucionado también, que, bueno, sienten los colores del club, de la Masía, son una referencia hoy por hoy de la Masía, así que lo tienen muy bien merecido. De los que tú has tenido, ¿quién crees por qué va a llegar? ¿Por quién te decantarías más? Ya sé que es muy difícil para un entrenador, pero a veces tú ves cosas evidentemente que los demás no vemos. Sí, es difícil decir de uno o dos y la verdad es que también de 23, 24, pues tampoco van a llegar demasiados. Es muy difícil también llegar al primer equipo, pero yo creo que hay dos o tres jugadores que tienen ese talento y que van en buen proceso para ojalá que el día de mañana tengan una oportunidad del primer equipo. Y hago las dos últimas. ¿Se llevó a plantear la posibilidad de que Pau Cubarcillo jugara el playoff? No, no. La verdad es que no hemos, de la parte de arriba, no hemos tenido ninguna noticia de Cubarcillo. ¿A ti te hubiera gustado? Hombre, pues yo creo que aportaría mucho al equipo, pero bueno, he estado acostumbrado a utilizar lo que tengo en ese momento y obviamente ahora no va a ser excusa como para no seguir haciendo o tratando de sacar buenos resultados. Y la última, si hubiera una segunda parte del Capitán, ¿cuál querrías que fuera el primer capítulo? No, pues ojalá que sea esto, ¿no? El Barcelona ha sido muy importante para mí en este proceso y que ojalá que la historia ahora que pueda escribir como entrenador, pues se asemeje, aunque sea un poquito a la que tuve como jugador, ¿no? Va a ser difícil, pero bueno, hay que por lo menos intentarlo. Pues muchas gracias, Rafa. Un placer, como siempre. De nada, un placer.